A mí sale a mi contrario, que aquí estoy yo A mí sale a mi contrario, que aquí estoy yo Que venga, perenque, precié, dolor y déjate Yo de acuerdo, quiero que diga que di la rumba y no lo invité Venga, para que aprecie su honoridad Avísale a mi contrario, que aquí estoy yo Quiero que venga, perenque, precié, dulce que está Quiero que diga que di la rumba y no lo invité Dice Baello que aquí estoy yo Dice Baello que aquí estoy yo Vamos a cantarle Roberto Dice Baello que aquí estoy yo Dice Baello que aquí estoy yo Para cantar la canción Dice Baello que aquí estoy yo Dice Baello que aquí estoy yo Pero un muchacho coqueto que llamaste Dice Baello que aquí estoy yo Dice Baello que aquí estoy yo Para ti desde este momento Dice Baello que aquí estoy yo Dice Baello que aquí estoy yo Dice Baello que aquí estoy yo ¡CHACsighsale a mi contrario! Dice a ellos que aquí estoy yo. Dice a ellos que aquí estoy yo. Con sentimiento en el corazón. Dice a ellos que aquí estoy yo. Vamos a cantar el intento, pero con mucho respeto. Dice a ellos que aquí estoy yo. Ay, señor, bocote negro, partigo. Ah, chaleco. Dice a ellos que aquí estoy yo. Chaleco, chaleco. Para que la gente contenta se ponga. Dice a ellos que aquí estoy yo. Saluda el maestro Pedro Cogna. Dice a ellos que aquí estoy yo. Hermano, que venga, señor. Dice a ellos que aquí estoy yo. 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 Como te extraño yo Díselo a ellos que aquí estoy yo Díselo, díselo, díselo Díselo a ellos que aquí estoy yo En pan descansa mi hermano Díselo a ellos que aquí estoy yo Tocándonos un poco con mucho sabor Díselo a ellos que aquí estoy yo Y yo vengo de Bayamón Díselo a ellos que aquí estoy yo Gracias a Roberto por dejar de cantar Díselo a ellos que aquí estoy yo También grabaré mi señor Boso Díselo a ellos que aquí estoy yo Díselo a ellos que aquí estoy yo Díselo a ellos que aquí estoy yo Disculpen señores Díselo a ellos que aquí estoy yo Aquí, aquí llegó mi maestro Que aquí estoy yo Con el pelo blanco Díselo a ellos que aquí estoy yo Pero para adelante, para adelante y para adelante Díselo a ellos que aquí estoy yo Caminando, caminando Díselo a ellos que aquí estoy yo Roberto, roben aquí te digo presente Díselo a ellos que aquí estoy yo Y que lo sepa toda la gente Díselo a ellos que aquí estoy yo Con mi ritmo está caliente El aplauso para Marrero Díselo a ellos que aquí estoy yo Gracias.